¿Nombre de su cargo, por favor? Demetrio Martínez Antonio, director artístico de la banda de música del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero. ¿Cómo ve el trabajo de Seferino Gómez? La verdad muy bueno, excelente diría yo, porque es una persona de confianza, que en la pandemia apoyó con los comedores comunitarios, y aún fuera de pandemia siguió con eso. Aparte, esperamos que él sea el candidato para la presidencia, y no nada más el candidato, que ojalá sea el presidente municipal de Acapulco de Juárez. ¿Existe la confianza para ustedes? Sí, la verdad sí, contamos con él, y lo conocemos desde bastante tiempo, que sí cumple. ¿Es el único fundador de Morena, por lo que se sabe, no? Sí, pues él, la verdad, él es fundador de Morena, hasta donde sabemos. ¿Va a ser su próximo alcalde? Si Dios quiere, y con el apoyo de nosotros, va a ser el próximo alcalde. ¿Cree usted que los beneficie a ustedes los trabajadores? Pues esperemos que nos beneficie, acá como banda de música que somos, que dignamente representamos al puerto de Acapulco, tenemos demasiadas carencias. La verdad, otras administraciones no nos han apoyado como se debe, y esperemos que estando él en la presidencia, nos apoye. ¿Cree que los sindicalice, ahora sí? Quiero que nos sindicalice a todos, la verdad, y que tengamos mejores ingresos, porque los sueldos que tenemos son muy bajos. La verdad, queremos que él sea nuestro próximo gobernador, perdón, nuestro próximo presidente, y así será.